Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te traigo un artbook que compré hace poquito en Amazon Japón y que varios me pedisteis que hiciera la review. Me he tomado el mes de agosto un poco de relax, como ya habrás visto que he subido muy poquitos vídeos pero a partir de ahora voy a empezar a recuperar el ritmo normal de subidas y estar un poquito más activa en redes, así que empezamos con fuerza con este pedazo de artbook que es enorme, a ver si me encuadra entero en cámara. El artbook de Neon Genesis Evangelion llamado Artbook Evangelion Illustration Collection 2007-2017 Respecto a Evangelion decir que dentro de muy muy poquito nos tiene que llegar la edición en Blu-ray de la serie y películas clásicas que edita Selecta Vision y que la misma Selecta también nos va a traer tanto a cines como a home video la última película de Rebuild of Evangelion, Evangelion 3.0 más 1.0 El artbook está editado por Groundworks y el ilustrador principal es Sadamoto Yoshiyuki pero también hay otras ilustraciones de otros artistas como Hayashi Akemi, Hiramatsu, Tadashi, Honda Takeshi, Maeda Mahiro, Masayuki, Masuo Souchi, Matsubara Hidenori, Yamashita Kuto En fin, que no es un monopolio de Sadamoto, es un recopilatorio un poquito más variado El artbook salió en 2018, consta de 176 páginas en formato B4, ya estáis viendo el tamaño, es enorme Así que venga, voy a proceder a ver este precioso artbook y voy a cambiar la cámara de visión para que se pueda ver mucho mejor Bueno, pues ya estamos en este enfoque que se va a ver muchísimo mejor el artbook La edición es brutal, mide muchísimo, es muy grande este artbook, la verdad es que de tamaño yo creo que es el más grande que tengo Evangelion Illustrations 2007-2017 está en letras como plateadas y parecen espejos, se ve el reflejo Es muy chulo, parece que está también en relieve La ilustración de las tres protagonistas femeninas me parece brutal El dibujo continúa con la contraportada donde vemos a los protagonistas masculinos Y tenemos aquí a este Eva fantástico, así que no tengo nada que decir de la portada, me encanta, es brutal La sobrecubierta por detrás tiene este boceto firmado Y la portada es un boceto, parece hecho a boli Por el otro lado no hay nada en la contraportada, en la sobrecubierta por el otro lado Pero sí que hay en la contraportada del artbook Aquí nos están explicando que las ilustraciones están marcadas con la primera fecha de publicación Aquí tenemos la ilustración de la portada pero en pequeño y se puede apreciar toda de una Aquí tenemos la ilustración de la portada Aquí tenemos la ilustración de la portada ¡Ah! Aquí tenemos la ilustración de la portada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno pues este ha sido el artbook. La verdad es que la calidad del papel me ha gustado bastante, no sé, me parece un papel de muy buena calidad para este artbook. Lo que sí que me hubiera gustado más quizás, más que así muchas viñetas sueltas, muchas ilustraciones sueltas, algo tipo esto, más ilustraciones a todo lo que da la página, ¿no? Porque al ser tan grande creo que daba para eso y para más. Así como que me cuesta mucho más apreciar las ilustraciones o se lucen menos, al menos bajo mi punto de vista. Yo creo que hubiera sido mucho más chulo si hubieran cogido una página para cada uno de ellos. Por ejemplo, estos kimonos, por ejemplo, estos kimonos, la verdad es que son súper bonitos. Bueno, más que kimonos, parecen yukatas. Así en páginas enteras cada personaje hubiera quedado mucho más chulo. Pero bueno, esto es algo totalmente personal y subjetivo, es una opinión totalmente personal, ¿eh? También es verdad que son cinco personajes y a lo mejor si lo hubieran hecho así, en vez de 176 páginas que tiene el artbook, hubiera tenido 320. Y no es viable. Pero bueno, que a lo que vengo a referirme, que yo me esperaba, pues eso, ilustraciones más a páginas completas, a doble página. Y en ese sentido sí que me ha decepcionado, entre comillas. Nunca me decepcionan las cosas de Benkelion porque me encanta, pero sí que me hubiera gustado ver más ilustraciones a páginas completas. Y ahora es tu turno, escríbeme en comentarios qué te ha parecido y si te ha gustado agradecería muchísimo que me dieras un like y te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudas muchísimo con este pequeño gran gesto. Recuerda que si no quieres perderte más publicaciones como esta, solo tienes que activar las notificaciones de la campanita. También puedes seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, de Marigato, no os hay más por verlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Matane. Adiós.